Muchísimas gracias por toda la información, gracias a carabineros también por haber conversado con nosotros, al mayor que nos ha entregado más antecedentes sobre este accidente y por supuesto vamos a regresar contigo más adelante para ir conociendo más detalles del estado de salud de las personas que lamentablemente han quedado heridas porque además entre ellos hay dos niños que iban en este bus que realizaba un viaje escolar. Muchas gracias Rodrigo y gracias al mayor también. Son las 4 de la tarde con 20 minutos, vamos a conversar sobre migración. Estamos con el director del Servicio Nacional de Migraciones, ¿cómo está? Luis Talles, muchas gracias por venir al estudio. ¿Cómo le va? Buenas tardes Karina, muy bien. Vamos a partir conversando sobre un hecho que se reveló en las últimas horas y tiene que ver con el paso de Colchane donde se produjo una detención de personas que iban aparentemente en un bus traspasando la frontera. Pero cuando se hace esta revisión en la frontera por parte de carabineros, se encuentra el perro que acompañaba y que parte también por supuesto del personal de carabineros, hace un rastreo y encuentra algo extraño y se determinó que estaban tratando de ingresar ketamina al interior de frazadas, ¿no? Como decirlo, es como si tuviera una doble capa la frazada que ellos trataban de ingresar y al interior de eso iba droga. Esto, ¿qué tan frecuente se ha vuelto en la frontera, sobre todo ahí en Colchane? Bueno, los controles de frontera Karina, con la presencia de las fuerzas armadas el último tiempo en la frontera en función del plan de infraestructura crítica, que es una decisión que viene a fortalecer las capacidades en la frontera y apoyar la labor que normalmente hace carabineros, se han incrementado. O sea, el volumen de ingresos irregulares detectados ha bajado un 37% en el último año. Entonces, si bien es posible que ocurran estas cosas, que la gente intente de todas formas ingresar a nuestro país de manera irregular, muchos intentando contrabandear productos, drogas, en fin, otros tantos buscan venir a trabajar, digamos, esa situación de control de frontera ha mejorado significativamente durante el último año en función de las decisiones que se han tomado desde el gobierno. Ya, o sea, usted dice que ha habido una baja en el ingreso irregular a nuestro país, de un 37% en el último año. Efectivamente, en el año 2022, a esta misma fecha, se habían detectado y detenido, algunas de ellas reconducidas, en el caso de que la policía del país vecino la reciba, en torno a 24.000 personas. Este año van en torno a las 14.000, es decir, entre 10.000 y 11.000 personas menos han sido detectadas este año y detenidas intentando ingresar irregularmente a nuestro país. Lo que habla de que la decisión que se tomó de implementar la infraestructura crítica, fortaleciendo las capacidades... Fue fundamental, creemos. Nosotros tenemos una frontera que es por naturaleza muy permeable. Entonces tenemos que tomar una serie de decisiones en distintos ámbitos que desincentiven el ingreso irregular y fortalecer las capacidades de control fronterizo. Es una de ellas. Ahora, usted decía que se ha registrado 24.000, una baja, por lo menos de 10.000, 11.000 personas respecto del volumen que entraba el año pasado de manera irregular. Pero eso es lo que se alcanza a detectar, ¿no? Igual existe una cifra negra de personas que no son detectadas ingresando por la frontera, ¿no? Efectivamente existe una cifra negra en la mayor presencia de las fuerzas armadas. El mejoramiento de los puestos de observación fronteriza que fueron presentados hace poco tiempo atrás por la ministra, por el subsecretario interior, también evidentemente que constituyen elementos para fortalecer esa capacidad de vigilancia y evitar que las personas no detectadas sigan aumentando. Claro, porque, por ejemplo, nosotros tenemos imágenes captadas la semana pasada en el lugar y muestran un gran volumen de personas. Ahí está. Esta cantidad de personas que en algún minuto se volvió una situación crítica, ¿no? No ha disminuido, no ha logrado que en la frontera se viva una situación de ordenamiento en la frontera. ¿Por qué existe este volumen de personas en ese lugar? Hoy día tenemos una frontera muchísimo más ordenada, tanto para el ingreso como para el ingreso de personas. O sea, ¿esto es ordenado? La situación de Chacayuta, que se dio que efectivamente lo que ha ocurrido el último año y medio, diría yo, es que, digamos, ha habido un flujo de salida importante. Nosotros en el Servicio Nacional de Migraciones hemos autorizado más de 10.000 personas que en el pasado ingresaron irregularmente a nuestro país para que salgan de manera regular. Y eso se ha producido principalmente por Chacayuta. Entonces, efectivamente, ha habido días donde han llegado, no sé, 100 personas y eso evidentemente que con el volumen de funcionarios que hay, haciendo los controles de salida, firmando las autorizaciones que las firma el director regional, en el caso de Arica, ¿no es cierto? Evidentemente que genera una lentitud en la salida, pero efectivamente tenemos una salida más ordenada de las personas que han ingresado regularmente, son 10.000, es un número bien importante. Y tenemos un ingreso irregular detectado por Carabineros y por el Ejército, que antes no estaba en estas funciones, con estas capacidades, que es de 10.000, 11.000 más bien personas menos, un 37% más bajo, lo cual nos habla de una frontera más ordenada. ¿Hay que seguir mejorando? Sí. Pero de que sea ordenado, sí. Ya, o sea, el panorama, lo que pasa es que el panorama en algún minuto era mucho peor, entonces, claro, con orden y todo, igual se sigue viendo un gran volumen de personas en el lugar. Ahora, vamos a seguir conversando sobre las medidas que se van a adoptar, ¿qué tanto ha servido, por ejemplo, esta especie de enrolamiento digital que se ha implementado sobre todo para tratar de hacer un control respecto de las personas que ingresan a nuestro país y tener sus antecedentes también? ¿Y qué pasa con las expulsiones? ¿Cuánto le está costando a nuestro país la expulsión de las personas que se realiza incluso con un avión de la Fuerza Aérea? ¿Pero cuánto cuesta al Estado chileno tener que expulsar a estas personas? Lo conversamos al regreso de un pequeño corte comercial. Espérenlo, ya volvemos. Estamos conversando hasta ahora con el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taller, que está junto a nosotros. Hoy día en la mañana, director, se produjo la expulsión de 30 personas desde nuestro país por órdenes judiciales, ¿no es cierto? Esto en un vuelo de la Fuerza Aérea y dando cumplimiento entonces a una orden judicial. ¿Qué perfil tenían las personas que fueron expulsadas? Todas personas con delito. Karina, son 30 personas efectivamente. Robo con violencia, robo con intimidación, tráfico de drogas. O sea, con antecedentes penales, ¿no? Todos con condena. Pero con condena acá. Con condena en Chile. Es importante señalar que dentro de la labor del Servicio Nacional de Migraciones está el coordinar con la policía y en este caso también con la Fuerza Aérea la expulsión de personas. Esto normalmente puede ocurrir y ocurre efectivamente en muchos casos a través de vuelos comerciales por líneas aéreas regulares. Y en algunos casos lo que se hace es, digamos, llegar a un acuerdo y contratar de alguna manera un vuelo especial que fue el caso, ¿no es cierto? Salieron 30 personas con delito, con condena, que ya no están en nuestro país en función de esta acción coordinada que al ser un vuelo es más visible, pero es algo que ocurre cotidianamente. Ahora, ¿cuánto le cuesta al Estado de Chile expulsar a una persona de nuestro país? Porque esto se mira generalmente de manera muy superficial, ¿no? Y se dice, se van a expulsar estas personas en general ante la opinión pública. Estamos de acuerdo con que personas que cometen un delito en nuestro país se han expulsado porque tampoco las cárceles están con capacidad como para recibir nuevos reclusos, ¿no? Sobre todo si vienen de otros países. Entonces, ¿cuánto le cuesta al Estado? Porque esto es un tema no menor. Sí, va a depender el costo de cada expulsión, el país al cual se dirigen. Claro, el destino. La persona, el destino, si es aéreo terrestre, en fin, pero en promedio, en este vuelo, por ejemplo, gastamos en promedio, por cada expulsado, dos millones y medio de pesos. En vuelos comerciales, un poquito más, son tres millones dos. O sea, puede llegar a tres millones dos, sacar una persona de Chile. Exactamente. O sea, eso le cuesta porque las personas cuando son expulsadas hay que comprar el pasaje. Esas personas van con escoltas de la Policía de Investigaciones. Hay que comprar el pasaje de las cosas. Efectivamente, de ida y vuelta, en el caso de los escoltas, en el caso de los vuelos comerciales, son dos escoltas por cada expulsado. En el caso de los vuelos más grandes, donde son como estos vuelos charter, ¿no es cierto? Va un expulsado por una escolta, porque son condiciones de seguridad distintas. Pero en general, esos son los valores. En lo que va de año, el Servicio Nacional de Migraciones se ha gastado 1.600 millones de pesos aproximadamente. Solo este año. Y la ley de presupuesto para el año 2024 nos aprobó una grosa, que de todas formas, que si se llegara a acabar, se puede pedir un suplemento, que fue lo que realizamos este año, ¿no es cierto? De en torno a 3.600, 3.700 millones de pesos para el próximo año. O sea, ¿es duplicando? Solo para expulsiones. Solo para expulsiones. Están duplicando la cantidad de presupuesto que hubo este año para que el próximo se realicen más expulsiones. Exactamente. Eso es lo que se definió. ¿Cuál es el volumen de expulsiones que se obtienen por parte del Poder Judicial? Porque aquí hay un tremendo tema. El Poder Judicial no se caracteriza por funcionar muy rápido, a pesar de toda la reforma procesal penal que se hizo, de todas las implementaciones y de los cambios que ha tenido. Aún así, es un sistema que funciona más bien, más lento quizá, de lo que uno quisiera. ¿Cuánto volumen de personas o cuántas órdenes judiciales están emanando al mes o cada cuánto se realizan estos vuelos de expulsión? Sí, normalmente al año, judicialmente, se expulsan el 600, 700. El año pasado fueron en torno a las mil personas expulsadas judiciales. En estos casos, la defensoría de los imputados, los condenados, que solicita la expulsión de las personas al Poder Judicial, funciona de manera bastante expedita. ¿Ese trámite en particular? Es expedito y nosotros también tenemos como servicio un plazo para contribuir a la materialización de expulsiones, porque es responsabilidad nuestra que esa expulsión, junto con la Policía de Investigaciones, ¿no es cierto?, se materialice. Sin duda. Entonces, tenemos plazos que no podemos dejar de cumplir. Ahora, aquí igual la expulsión se materializa una vez que ya se ha agotado todo el proceso judicial, ¿no? Lo que establece nuestra legislación es que la persona tiene que comparecer ante la justicia. Tiene que ser juzgada, considerada culpable, y luego de eso se podrá pedir la expulsión, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay dos tipos de expulsiones. Una es la expulsión judicial, que es cuando una persona es condenada por un delito, ¿ya?, cuya condena establece menos de cinco años y un día puede conmutar la condena, ¿ya?, por la expulsión. En el caso de las expulsiones administrativas, cuando una persona extranjera o tiene ingreso irregular, o está en alguna causal de delito o tiene antecedentes, nosotros también la expulsamos. En el caso de que haya delito, ¿ya?, y esté condenada, al no ser una expulsión judicial, y tener una condena mayor, el servicio tiene que esperar que esa persona cumpla totalmente la condena y el proceso judicial para poder ser expulsada. O sea, también hay un volumen de personas hoy día que están en las cárceles cumpliendo condenas y que el Servicio Nacional de Migración está esperando que termine para poder expulsarlo. Efectivamente, una de las labores que realiza la Policía de Investigaciones, ahora en coordinación con Gendarmería, es notificar de las expulsiones que se van a materializar cuando salgan en libertad las personas que hoy día tienen condenas en curso. Es bien importante señalar otro aspecto, Karina, respecto de las expulsiones judiciales. El gobierno, en octubre del año 2022, presentó un proyecto de ley en el Congreso, particularmente el Ministerio de Justicia junto con el Ministerio de Interior, para que fuera posible que nosotros podamos expulsar a las personas que tienen condenas por tráfico de drogas. Hoy día... ¿Condenas acá por tráfico de drogas? Condenas en Chile por tráfico de drogas. Es decir, una persona es detectada pasando droga a Chile o traficando dentro de Chile, es condenada por aquel delito, tiene una condena de menos de cinco años y hoy día no podemos expulsarla porque esa ley no ha sido todavía aprobada en el Congreso, fue aprobada en la Cámara y está hoy día en el Senado. Yo creo que sería importante poder, claro, y es importante poder avanzar en este tipo de acuerdos. Hoy día la oposición, la verdad, que nos está en la mejor disposición para avanzar con ese proyecto de ley y nosotros creemos que es muy importante que esta ley pueda avanzar para poder expulsar a las personas que han cometido ese delito en Chile. Claro, porque además, por ejemplo, ya que hemos hablado tanto del crimen organizado, esas personas pudieran ser un factor de bastante... ¿Cómo decirlo? A ver, al interior de la cárcel no existe segregación en este minuto, de nuestras cárceles. Por lo tanto, esa persona pudiera permear a otros o incidir en que otras personas sean... y empiecen a formar parte también... Sabemos que los delitos se coordinan hoy día muchos desde la cárcel, aunque no lo queramos, aunque no se pueda utilizar celulares al interior de la cárcel, los delitos son coordinados desde la cárcel, sobre todo los del crimen organizado. Entonces, me imagino que la intención del gobierno apunta a que a esas personas se les pueda sacar también del sistema carcelario, ¿no? Para que no terminen influyendo en que haya más personas que sigan formando parte de estas bandas, ¿no? Sí, desde el punto de vista de nuestro servicio hay que aclarar varias cosas. La norma establece hoy día que las condenas bajas, ¿ya? Las condenas bajas de menos de cinco años y un día pueden ser conmutadas por una expulsión. En aquellos casos donde hay, no sé, líderes de grandes bandas o grandes narcotraficantes o personas que tienen homicidio, robo, luego tráfico y tienen condenas altas, la norma establece que esa persona tiene que cumplir en Chile la condena, tiene que pagar su condena aquí en Chile. Cuando la cumpla, lo expulsaremos, ciertamente, pero el problema lo tenemos hoy con las condenas que son bajas, gente que pasa droga, que satura las cárceles, que eventualmente puede ser objeto de esta cooptación por las bandas de crimen organizados y que desde el punto de vista del gobierno, lo conveniente respecto de estos casos, por el sistema carcelario. Pero solo los que tienen una penalidad baja o el gobierno también piensa o postula que los grandes líderes de bandas de narcotraficantes, si son condenados en nuestro país, también debieran tener la posibilidad de ser expulsados de esto. Una vez que cumplen la condena, sí. Las condenas que son de menos de cinco años. Y un día, evidentemente, que el proyecto de ley, lo que busca es eso. El proyecto de ley que se presentó, que hoy día está en el Senado, esperamos que la oposición ponga los votos para que este proyecto pueda avanzar efectivamente, busca que las personas que tienen condenas por tráfico de drogas, de menos de cinco años en un día, puedan ser expulsadas y devueltas a su país y así descomprimir las cárceles y facilitar todo el proceso penal de aquellas personas. Ahora, estábamos revisando que al Estado le cuesta cerca de dos millones y medio de pesos en un vuelo de la Fuerza Aérea expulsar a una persona. ¿Qué pasa con los vuelos humanitarios? ¿Cuánto le cuestan al gobierno? ¿Y qué, si se va a seguir? ¿Qué pasó con la intención de poder ocupar esta herramienta hacia otros países también? Porque se alcanzaron a hacer dos vuelos, entiendo, ¿no? Hacia Venezuela, por lo menos. Sí, el vuelo que se produjo en el caso de Arica lo financió el gobierno venezolano. O sea, nosotros, en la conversación que se ha establecido con el gobierno venezolano, con la representación aquí, toda la conversación y la discusión en torno a los buenos humanitarios parte del supuesto de que el financiamiento de ese vuelo lo realiza el gobierno al que retorna la persona. Y aprovecho, al tiro la pregunta para que no se me vaya, ¿Venezuela no está disponible para financiar más vuelos humanitarios? Nosotros vamos a ir a Venezuela. Nosotros tenemos una conversación abierta con Venezuela, junto con Milred, donde estos temas los vamos a conversar. ¿Cuándo va a ser eso? Ya lo hemos conversado, eso va a ser dentro del mes de noviembre, vamos a ir a Venezuela, hay que ajustar bien la fecha, el día exacto, pero iremos porque esta conversación sí nos interesa. Ahora, nosotros tenemos contacto permanente, ciertamente a través de la Cancillería, pero también directo, tanto con el embajador como con la cónsul y el vuelo que se produjo fue en virtud de justamente esa conversación con el embajador que tuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores, el delegado de Arica, etc. Ya, pero con Venezuela, ¿a qué vamos? Y yo digo vamos como chilena, ¿no? ¿A qué vamos con la intención de llegar a un acuerdo para que se pague mitad y mitad? Porque esto nos beneficia a todos también, ¿no? Acá hay un grupo de venezolanos que está esperando volver a su país lo antes posible. A nosotros también nos descomprime. Y a ellos nos beneficia, supongo, llevar a sus compatriotas de vuelta, los que quieran estar allá, ¿no? Sí, evidentemente hay que poner sobre la mesa en un programa de televisión las conversaciones que se van a tener. No, 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 pero ¿cuál es la intención? Hay dos intereses que a nosotros no... ¿La intención? Hay dos cosas que a nosotros no interesan. ¿Cuál? Uno, facilitar el retorno humanitario. Vale decir que Venezuela, como han ofrecido ya en varias ocasiones, pueda colaborar para que las personas no salgan caminando de Chile para regresar a Venezuela y tengamos problemas para que... Porque además desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos y a lo mejor de la imagen país también, hay algo de lo que hacerse cargo. Exactamente, exactamente. Entonces, no importa que el retorno sea en buenas condiciones y esperamos poder avanzar en esa línea. Y por otro lado, tenemos una dificultad para que, en el caso de Venezuela, se acepte el aterrizaje de los vuelos de la Fuerza Aérea, ¿no? Y también tenemos una dificultad. El vuelo que salió hoy día iba a Colombia y a Puerto Príncipe también. Entonces, a Haití. Nos interesa también avanzar en la línea para que las expulsiones de las personas que vienen de Venezuela puedan hacerse también por esta vía. Hoy día se realizan, siguen vuelos comerciales, de manera cotidiana, pero eso ciertamente tiene un costo mayor para nuestro país. Ya, pero la pregunta, en términos generales, es si el gobierno chileno está dispuesto a poner presupuesto también para poder implementar más vuelos humanitarios hacia Venezuela. Nosotros no tenemos glosa en el servicio, no estamos autorizados legalmente para financiar retorno humanitario. Tenemos presupuesto para financiar expulsiones. Por lo tanto, la discusión... ¿Y no tiene ningún margen para justificar un gasto como ese? La discusión en torno a los vuelos humanitarios tiene que ser. Nosotros facilitamos la coordinación, hacemos la convocatoria, lo que sea, pero el financiamiento, tal como ocurrió con el vuelo que se realizó desde Arica, tendría que ser de ellos, efectivamente. ¿Y qué pasa con otros países? ¿Esta posibilidad de los vuelos humanitarios solamente se ha sondeado con Venezuela o ha habido otros países, por ejemplo, con los que... Colombia, con Perú, con Ecuador... Es que el problema está ahí, por el volumen. En los últimos años hemos tenido un ingreso muy importante, un aumento muy importante en la migración desde Venezuela y en algunos casos esa migración se ha dado en condiciones de irregularidad, muy precaria, etc. Hemos visto hace un par de años atrás, vimos gente en carpas durmiendo en la calle, manifestaciones, un desorden enorme en nuestras ciudades también. Entonces, hay mucha gente que se ha ido regresando. Entonces, el problema principalmente lo tenemos en el caso de Venezuela, donde hay gente que se quiere regresar y nosotros creemos que hay que crear las mejores condiciones para que eso se dé de buena manera. Por nuestra parte, facilitar todos los mecanismos administrativos para que eso sea posible. Las coordinaciones, convocar a la gente si quieren, pero el financiamiento tiene que ser, como les digo, por parte del gobierno de los sectores. Ahora, ¿cuánto ha funcionado el perfil biométrico? Al que se tienen que someter las personas. Se supone, se habló de un enrolamiento que iba a empezar. ¿Qué tantas personas han ido primero voluntariamente y qué tanto está funcionando para establecer realmente un perfil de quienes están en nuestro país y quienes han ingresado de manera irregular? Sí, a poco más de dos meses de haber iniciado, Karina, el proceso de empadronamiento biométrico, tenemos ya 82 mil personas que se han inscrito en nuestra plataforma. Esos son voluntarios. Son voluntarios. Voluntarios. Es una medida que apela a la buena fe de las personas que efectivamente ingresaron irregularmente a nuestro país, y que puede haberse cargo de un margen de personas también que puede haber entrado de manera irregular, pero no querer seguir estando irregular acá. Efectivamente. Y quieren mostrarse frente al Estado y, digamos, acogió favorablemente nuestro llamado. Son 82 mil personas que se inscribieron y que concurrieron a los cuarteles de la PDI a dejar su huella, su rostro, su nombre, a llenar un formulario en línea, etcétera. Además de esas 82 mil que sigue avanzando, esto es un proceso que empezó en julio, o sea, ya hemos puesto un poquito más de dos meses, se va a extender hasta final de año, porque hemos tenido una convocatoria muy exitosa en términos de las inscripciones. ¿Y tiene plazo eso? ¿No se va a hacer de manera permanente? ¿Se termina? Sí, son casi 200 mil las personas que se han inscrito en la plataforma, que están habilitadas para ir a dejar la huella, y están hoy día recibiendo sus citas, y tenemos 75 estaciones fijas en todo el país de convocatoria. O sea, está avanzando de manera muy acelerada. Recibimos un volumen de personas un poco más alto del que esperábamos, bastante más concentrado en la región metropolitana, de lo que nosotros estimábamos con las cifras que teníamos, menos concentrado en las regiones del norte, va a decir, lo que nos está indicando es que el ingreso irregular se produce, evidentemente, por el norte, pero las personas tienden a desplazarse a Santiago, donde están casi el 70% de las personas inquietas. Entonces, aquí en la región metropolitana estamos avanzando con este proceso de empadronamiento de una manera mucho más intensa que en el resto del país, donde de todas formas sí estamos avanzando. Y por otro lado, Karina, nosotros en el gobierno presentamos un proyecto de ley, un proyecto de ley que está ciertamente en la Cámara de Diputados para crear un registro biométrico de personas en situaciones regulares. Para que esta medida, que hoy día es coyuntural, que es una inversión particular para resolver un problema de desorden y de caos que teníamos desde el pasado, se convierte en una medida permanente. O sea, que podamos tener esta herramienta de control y de gestión de la información migratoria de manera permanente. Porque hasta ahora no es permanente, no está planteada como permanente. No, es una inversión puntual que tiene el objetivo de identificar a las personas que han ingresado regularmente y que están hoy día regularmente en nuestro país. Ahora, esta información que están obteniendo ya forma parte de un registro. Esa información está siendo sistematizada ahora. O sea, solo faltaría que se tramitara una ley para que se le dé el marco legal. Pero ese registro ya existe, ¿no? Se empezó a formar desde ahora. Existe el Registro Nacional de Extranjeros donde está toda la información que tiene el Estado de Chile sobre los extranjeros al cual se le va a añadir esta información. Esta información que es biométrica además, lo cual es un plus. O sea, aquí recordemos que hay un problema de identificación de muchas personas. Hay muchas personas que han entrado regularmente a nuestro país y que no sabemos cómo se llama o cómo se llamó en el pasado. Dice llamarse de una manera, después eventualmente comete un delito, dice llamarse de otra. Hoy día eso va a dejar de ocurrir, puesto que el nombre que la persona dé va a estar asociado a su rostro y a sus huellas dactilarias. Entonces eso nos da certidumbre respecto a la identidad de las personas que el país se desarrolla hoy día también, que cuando uno ingresa a un país también hay como una especie de escáner completo, ¿no?, de la cara, de la fisionomía y por lo menos de la parte del torso. Ahora, ¿hay algún estimativo que tenga el gobierno respecto de la cantidad de personas que no se sabe absolutamente nada de ellas e ingresaron por pasos irregulares a nuestro país? ¿Cuánto podría ser en este minuto? Mire, por definición, o sea, me está haciendo una pregunta como ¿cuál es la cifra negra? ¿Cuál es la cifra que usted no tiene? Pero las autoridades siempre manejan una cifra negra, ¿para qué vamos a estar con cosas? A ver, este proceso de empadronamiento, una de las cosas que ha mostrado es la siguiente. La cifra de ingreso regular que la teníamos medida en función de las denuncias acumuladas desde el último proceso de regularización, que fue el 2018, era de 150.000. Nosotros hicimos esta convocatoria y a esas 150.000 personas se añadieron otras que no se habían acercado al Estado, que concurrieron a hacer la autodenuncia a la policía de investigación y esas son más de 80.000. Ya, pero espérate un poquito. O sea, la subestimación... Estos 150.000, ¿qué fecha era? ¿Cuándo era? Esa era entre 2018 y 2023. Ya. Se acumularon... 150.000. ...en todos esos 150.000 denuncias por ingreso clandestino. Vale decir, personas que ingresaron clandestinamente que se acercan a la PDI... Y se autodenuncian. ...o que son detectadas en algún operativo y la PDI les cursa una infracción y quedan registradas. Lo que hicimos nosotros fue hacer un llamado para iniciar el proceso de empadronamiento para empadronar a las personas que ya estaban en Chile. Claro. La idea no es que venga a personas empadronarse... No, pero era un llamado. Evidentemente. Es empadronarse a las personas que están dentro de Chile y para el medio de prueba de que están dentro de Chile era la autodenuncia. Entonces dijimos, tienen un plazo. Claro. Primero pusimos 15 días para autodenunciarse. Efectivamente se cumplió ese plazo, llegaron muchísimas demandas, lo extendimos un poco y en esa apertura de ventana llegaron más de 80.000 personas. Entonces lo que hemos hecho y lo que va a ocurrir en los meses que vienen es que las denuncias por ingreso regular van a aumentar muchísimo porque logramos capturar a esas más de 80.000 personas que estaban totalmente invisibilizadas para el Estado. Entonces es una información que es importante y no solo eso, sino que además vamos a tomar la huella, la fotografía, vamos a tener nombre, vamos a tener la dirección que tienen que completar en el formulario, etc. Ahora deberían quedar 70.000 personas que se presenten a este perfil biométrico y además a eso hay que sumar también todo el volumen que aparte, como parte de esta cifra negra, los que pudieron haber entrado después, ¿no es cierto? Y de manera constante. Así que vamos a seguir, por supuesto, muy atentos a este tema porque es un tremendo tema el tema de la migración hoy en día. Muchas gracias, Luis Taller, por haber estado con nosotros esta tarde en el programa. Muchas gracias a usted, Karina. Hacemos una pausa.